¿Está grabando? Sí ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie y la Maos Y bueno chicos, en el siguiente capítulo Pasó algo bastante extraño que fue que me metí en la dimensión de la Visacraft y me lincharon O sea, había tanta gente ahí adentro metida Menudo pandemonium, esperen que voy a hacer unas cositas aquí en casa Básicamente me voy a preparar como no me he preparado en la vida ni para ir ya la guerra Esperen un minutito que voy a sacar Draconium Dust De este, me voy a multiplicar pollos, creo que voy a, creo, creo que voy a necesitar comida Bueno, le pongo esto, dejamos que se hagan, no sé, 20 y pico, bueno, ya estamos Listo, 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 estoy multiplicando mal Esperen, estos dos de aquí son ilegales, esto es legal Esto lo voy a poner aquí, vale, ni voy a sacar Draconium Voy a llevarme una espada chetada, sí, el problema es que donde me la vuelvan a quitar El plan es salir del spawn Vale, ¿cuál es el plan? ¿me dieron esto? Vampire Blood, sangre de vampiro I am a plata, I am a happy, vale Tengo esta espada que es la siguiente más chetada que tengo No tiene habilidades secundarias, lo cual no me viene ni me va Vamos a tratar de entrar Necesito bloques ¿Por qué? Porque lo único que me queda ahí adentro es construir Porque tarde o temprano me van a terminar matando Tengo piedra Vale, es un gasto innecesario la verdad usar piedra para esto Pero antes que volver y abrir un cofre me parece bastante bien Vale, el plan es llegar allá Usar uno de los ojos me van a caer rayos, centellas de todo ahí adentro Pero bueno Volvemos a entrar, no pasa nada No pasa nada Eh, me va bastante fluido el juego, eh Está hermoso Vale Todavía me faltan 5 dimensiones Vale El tema Eh Pero ¿por qué cada vez que entro a este mundo? Vale Hay uno que spawnía telarañas Se empezaron a explotar cosas aquí Vale Ok Señores Eh Que sean Sean happy Sean felices Joder la cantidad de gente que me viene de atrás Che Vale No pasa nada Tengo un punto de teletransporte Ahí Eh Bueno Aquí me acuerdo que me metí yo para escapar Está la pug party que está en estos bichos Que no hacen mucho la verdad Ahí se están matando entre ellos Esperen que ayudo al perro desagradable Gracias perro Eh ¿Por qué me disparas a mí? Vale Me tengo Me tendría que llegar a uno de esos buckets Un bucket con eso Esperen que no tengo Joder Esperen Ostras Bueno 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 ¿Por qué hay tanta gente? Joder Eh Ah El dragón El dragoncito Esperen que le voy a dar de lo suyo Le voy a dar candela Eh Macho Está bien que me digan que aparecen de estos jefes Bueno Me dio una espada de más Tu Muere Muere Además el sonido que hacen es desagradable Largan cacao Esa parte ya terminó Vale Creo que los bichos que estaban detrás mío Espero que hayan desponeado Vale Aquí es medio seguro El bicho El dragón ese No está Vale Voy a tirar el primer ojo Espero que no me marquen dirección al portal En dirección allá Vale Espero que no se rompan ¿Bajas? Vale Por suerte bajan Joder Tengo un pequeño problema Vale No pasa nada No me está atacando a mí Vale Avispa Que envenena Hasta los huevos Vale Mientras que no me ataque el dragón Yo la verdad Estoy bastante contento ¿Saben? Vale Me hicieron pegar un saltito ahí Bueno Joder Está cada vez más cerca el señor Bueno Estos perros Me sudan bastante Hay Gerosh O lo que sea que sean Como se llamasen Esos tipos Hay mucho bicho Que no me querría encontrar Dragón Joder Eh Zappé Joder Bueno Porque hay tantos bichos aquí metidos Macho Encima Los de las telarañas Maldita sea Ahí viene el dragón Que no sé por dónde viene Más niveles de experiencia para Papu Toma 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 Encima jefes Aparecen cientos ¿Saben? No uno Cientos El dragón este Toca calandrines Vale Tienen que Me están tocando la moral Y bastante Porque hay demasiado enemigo Metido aquí dentro En esta dimensión Ahí está ¿Ven? Ya no hay más Ya no hay más Vaya Vaya No sé cuánto tengamos que recorrer Vale Ojo Voy a fijarme Si en la mochila Tengo Tengo una cantidad De porquería Vale No tengo buckets Si tengo buckets Me voy a llevar Lo que viene siendo Todo esto Lo macho ¿Quién me mete esto en el inventario? No sé por qué tengo tanta silla Voy a llevarme Lo que viene siendo Esa agua Porque me conviene Llevármela ahora Vale Una Voy a subir esto Voy a bajar otra vez la mochila Y creo que me voy a llevar cuatro Mira tú lo que te digo ¿Loco? Sí, loco Me voy a llevar cuatro Me voy a llevar Una Esto creo que es venenoso Dos Tres Y cuatro ¿Vale? Tengo los cuatro Bajo la mochila Joder Me meto los cuatro aquí Uno Dos Tres Y cuatro Y me cago Al degenerado Aquí también hay Hay spawns de estos tipos A mí me excita Acaba de decir Joder Que sí Son degenerados De los primeros ¡Acaigenos! Esto es un spawn Lamento avisarles Muchachos Que creo que me metí En uno de los peores lugares Que me podía haber metido Porque estos tipos Reparten Ah, no Igual no son tan fuertes Miren Antes Uno de estos Me daba pelea De forma hasta impresionante Creo que estos son más fuertes De los que había antes Bueno Decir Que ahora los puedo matar Es Errarle bastante Porque están apareciendo demasiado Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Bueno, bueno señores Adiós Que lo vaya bien Puede ser que me lynchen De todos lados En esta dimensión No me lo creo Vale Ahí un zombie normal Perdón Un jefe zombie No podía ser menos Bueno 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 Revisa tu cadencia de tiro Que le pasa algo a ese arco Ese arco no es normal ¿Me largo? Joder Vale Voy a caminar un poquito Sé que todavía no tiré ninguno Joder 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 Vale, no Tranquilo Señor porras Vale Vale Tú te mueres Tú te mueres Tú te mueres Vale Yo me Me Es entretenido Porque con la otra espada Los hubiese Los repartiría más Pero como me quedó solo esta Joder No quiero empezar a enfrentarme a bichos Porque sé que donde me enfrente A muchos bichos seguidos Voy a pillar Y donde se empiecen a acumular Y toda la bola Me voy a cargar los esqueletos Que son los más molestos Vale Aquí hay un logo Que no sé qué hace Aquí Vale Aquí hay señores mutantes Y otras cosas más Yo con ir Empezaré a ir hacia abajo No me traje entorches ¿No? Hay mucho bicho raro Joder Vaya O sea que La dungeon que estoy buscando Está entre 12.000 14.000 bichos ¿No? Vale Mástrame el Vaya ¿Cuánto les 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 apuesto A que esto me está llevando A una perdición Bastante interesante Joder No No Vale No Bueno 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 Tranquila Gente Tranquila Bueno Bueno Eh Relax Debrax Uy miren Lo que hay aquí Eh señores Este es Invisible Vale Si te mueres Gracias Tranquilo señores Tranquilo Este es jefe 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 Este no Este si Listo Más resistencia Toma ya Esto es lo que quiero Vale Eh Tu Vale Me va a pasar matando bichos No Si Vale El ojo Me marca que es para allá Yo sigo al ojo Me parece que perdí ese ojo Porque se metió dentro de la tierra Vale No pasa nada Recuerden que todavía tengo esa manzana rara Esa super manzana de noche Vale Ah no El ojo está aquí arriba Por suerte No los pierdo Como 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 De media vuelta Joder Y reparto Bueno Porque te saco tan poca vida a ti Ah si No estoy usando la espada que tengo Jeje Vale Tú No moriste Porque no tienes Los cojones Vale Listo Vale Ahí estamos Y ahora Esto Pero si vengo de aquí ¿Qué me cuentas tú? Para abajo Ya sé Donde está Este me va Me está surtiendo Bien En algún lugar De aquí abajo Está lo que yo anhelo y busco ¿Qué pasa? Hay que no No me lo creo 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 De todos los lugares del juego Vale No pasa nada Voy a volver a tirar un ojo Para allá Esto me parece divino Vale Supuestamente En una determinada altura Voy a tener que encontrar Una especie de roca Sin santuario O un santuario Donde tiene que estar Una roca Que me va a servir Para ir a la siguiente dimensión ¿No? Sí Es más o menos Lo que estoy pensando Porque me va a servir Para hacer una llave Miren aquí hay de esto Fijarme A qué capa me deja Estoy Y por suerte Todo este lugar Tiene una iluminación Que no me parece Gru ¿Qué es esto? Avisa al tin Voy a llevarme Piedra de esta dimensión Vale Las cosas de esta dimensión Me interesan Porque no voy a volver a No sé si la voy a volver a pisar Tengo un tin O un rintintin O algo por el estilo Contener una cosa De cada Ah mira Basta Hola Martillo de pacotilla Por favor Funciona Gracias Dos Tres Cuatro Creo que sí Y ya puedo tirar Otro Creo que me marco Para allá Vale Vale para allá O sea que está Como por aquí Vale Aquí están saltando Estos ojos Así que me imagino Que será medio por aquí No sé Estoy Aquí me la estoy jugando En plan Mucho Esto ¿Esto qué es? Esto es avisa al nitro Ah no Esto está en mi mundo No sirve para nada Esto sí Esto es avisa al copper Ah el copper me sirve a mí Mira tú Mira tú que interesante El copper a mí me sirve Y mucha Vale Esto no Esto tampoco Esto sí Copper Ah el copper Bien El tema es que no estoy encontrando Lo que Lo que vine a buscar ¿Saben? Voy a hacerme un área Bastante amplia Esto es Nitro Nitre Nitre Activa el nitro ¿Me acuerdas? Yo vi solo una película De Rápido y Furioso No me gustó No seguí viendo la saga No No me interesa O sea Si Vale Baja Para allá Para allá El tema es que Este martillo Se me está yendo Como por Aquí está Esto es lo que estaba buscando Esta es la dungeon Que es parecida A una dungeon Del Del nether Del Del dragón ¿Es una puerta? ¿Es una puerta? ¿No? Puerta de hierro Sí Pues me la llevo Toma allá Vale Esto es parecido A una dungeon Del dragón Voy a dejar cosas Aquí dentro Porque seguramente Van a haber cosas Aquí adentro Que me interesen Vale Después hay que matar A dragón De esta dimensión La negrí No la quiero Meto esto Vale El tema Es que No sé Yo Porque hay una puerta De hierro abierta Si hay puertas abiertas Un botón Aquí no hay nada Vale Aquí no hay nada Aquí hay una puerta Abierta Esto sigue bajando Sigue bajando Otra puerta abierta ¿Qué mal fario me dan En estas dungeons Las puertas abiertas Macho Puerta A Nada Puerta B Nada Eso nos deja Con la puerta C O todo esto Que está aquí atrás Que está de madera Dos puertas de madera Tres puertas de madera Esto sigue bajando Dios mío Lo que es esto Joder Si Lamberinto En plan Totocho ¿No? Joder Vale Aquí no hay nada Esto Va a demorar su tiempo Creo yo Y hasta encontrar un cofre No veas Porque no he visto Ningún ¿Qué es esto? Esto 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 ¿Qué es esto? Oye Un cofre Bueno Las manzanas Que perdí En el episodio anterior Y nada más Que aquí Hola Uy Pasa 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 Voy a romper Esto Este martillo No lo tengo que usar más Voy a empezar a usar El pico Este de mante Y me voy por aquí Es todo tan Tan igual Vale Por aquí Yo ya estuve ¿No? Si Esto no va a ningún lado Acá Ya empezamos Con las idas y venidas Que no me gustan Vale Esto Estos son celdas Che Aquí como que falta gente ¿No? Porque Es la primera Es más seguro Estar aquí dentro Que allí fuera Con los otros Menuda casita ¿No? Podría tomar este Como lugar de residencia Eh Hay un problema Que creo que los ojos Llevan solo a la dungeon Hay una cosa Que tengo que picar Vale Esto Bueno Enderpearls Siempre son bienvenidas Estos cristales Que los voy a multiplicar En cuanto tenga más Pan Eh Bicho Bueno El cofre este Esperen que voy a hacer una cosita ¿Qué es esto? Porque esta cosa Me marca Vista en cueva Por favor Vista en cueva Ah No hay vista en cueva Con este mapa En esta dimensión Ya vete Cagar Vale Dios mío Eh Por aquí no Habían unas escaleras En algún punto Que bajaban Eh Por aquí no No sé si está muy abajo Lo que tengo que ir a buscar Muy arriba Vale Estas escaleras bajan Yo por aquí vine No Ahora me devuelvo ¿Eh? Es que Se imaginan que justo está En la sala Que no No reviso Vale Si yo me meto por aquí Esto sigue bajando Y baja Y baja Y baja Y baja Y giro Y este Vale Y bajo Voy a girar Y aquí no hay nada Yo me echo Esta Joder Vale O sea La dungeon Continúa Por Si continúa Por estos lugares Que parece que están Bugeados Vale Pequeño problema Si estos lugares Están Esto ya es piedra base O sea Más abajo de esto No puede estar Otro problema Estos son escaleras Estos ladrillos Están muy bonitos Yo no quiero decir nada Pero yo sé de alguien Que lo podría tener En su casa Bastante Bonitamente Eh Macho A little big problem Tengo Bueno Me voy a quedar con esto ¿Esto cómo se craftea? No No Aquí Esto se craftea Con Abyssal Stone Básicamente Con toda la piedra Que está en esta dimensión Me echo No lo puedo creer Este es el tema Que tengo Con estas dungeons Que como sé Que nunca terminan Que pueden ser Lo más largo Y calcino Que pueda haber Aquí Aquí hay gato Cerrado Aquí no Voy a quitar la puerta ¿Y tú qué haces? ¿Vos muerto? ¿Así? Con un pico diamante Bueno Eh Aquí no hay nada Por allá vine Por allá fui O sea Yo dejo las puertas abiertas Esta Vale Esto Y hay otro de estos lugares Eh Por allá fui Por aquí No vine Definitivamente Por aquí no vine Escucho mucho bicho Mucho bicho Bueno Este es un lugar nuevo Me cago en todo Esto es demasiado grande Macho Vale Voy a probar Tirando uno de estos ojos Para arriba Pues para allá Eh Vale Voy a ver si hay más De esta dungeon Aunque creo que esto ya No es dungeon No Ay dios Eh Nada Que es Es ponerme a buscar Pero No sé yo qué decirles Porque esto es demasiado grande Puedo ponerme a buscar En el siguiente episodio Miren Miren Más manzanitas Eh Ahí hay un bicho Que puedo matar Ok Aquí creo que está La subida De ida o de vuelta Más sender pearls Esta subida Es la entrada No Si esto es la entrada La da yo Vale Eh Cofre Habitación Otra habitación Esto es nuevo No esto es viejo Bueno Esto me interesa Muchísimo Esto de aquí Arriba Hay un cofre Vale Me queda un cofre Con más de esto Y Coralium Me llevo esto Vale Eh No sé qué decirles Porque Esto es demasiado grande Sigo encontrando cosas A mí no Yo no me quejo Mientras la sigo encontrando Esto es como Una especie de arena Vale Creo que es de un Genosh De los sapos verdes Mejor dicho Vale Por aquí ya estuve Aquí No tiene pinta ¿No? Celdas Piedra Eh Y si Si va para arriba Esto quiere decir Que esto Conducía directamente Voy a tirarme Las puertas Porque donde sea Una puerta Eh Bugueada Ostras la de gente Que hay aquí Aparte que Sigan ustedes Dos aquí dentro Eh Expliquense Asquerosos Bueno El tema Eh Me meto por aquí Nada O hay alguien Me está cerrando Las puertas Mientras estoy O todas estas puertas No he entrado yo Y son nuevas Joder Esto es demasiado ¿Saben? Veamos Esto O sea En algún punto Tiene que estar La entrada Yo me acuerdo Que tiene que ser Unas escaleras Que vayan medio Hacia arriba Creo Creo No sé No Aquí no está A ver Ahora me doy cuenta Porque Eh Yo en el anterior Teclado El que Me cambié Eh Tenía la S La A La S Y la D Desdibujadas Creo que eran esas Las teclas Y es por tanto A pre Bueno Este es nuevo Y tú también Tú Tú Definitivamente Eres nuevo Vale Tengo Esta puerta A ver Esta puerta Esta puerta No lleva a nada Vale Yo entre por aquí Digamos que esta Este De este lado ¿No? Enfrente no hay nada Me quedan Detín y Marine A ver Eh Marine En Marine no hay nada En Detín A ver De Dean De Dean Detín Detrás de la puerta Uno Está Betty ¿Saben? Vale Me meto por aquí Tú Tú También No sé Por qué Se mueven Con un pico Pero bueno Y aquí Tampoco Macho Eh No sé A ver Porque Hay un lugar Con antorchas En medio De la nada Pero son todas Zonas nuevas Esto es más grande Yo tiro esto Vale Voy a tirar el arco La espada El arco encantado Con poder Uno a mí Me la sopla bastante Vale Aquí está apareciendo gente Vale Aquí hay una entrada Si esto es una entrada Puede ser que esté por aquí ¿No? No la verdad que no La verdad Nomás Tus columpiadas Son bastante interesantes Es que no me lo creo Vale Aquí hay otra Es que no sé Por qué me suena Me voy a mandar por aquí Joder Joder No me salgan Con sabre iluminor Está muerto Bueno 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 Me mató algo A mí No Si Me mató algo No quiero volver Vale Me voy a llevar Voy a hacer un martillo Y lo voy a encantar A nivel 30 Y que me toque algo bueno Por favor Velocidad de picado Porque me la cargo Toda la dungeon Tengo que volver a ir Si es que tengo que volver a ir Pero yo no quiero Papi Yo no quiero ir Vale Uff Tantas cosas Tengo encima Que Vale Meto Avisar Ostras Y encima ya tenía cosas Voy a dejar los ojos Voy a dejar Esto 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 Y poco más Voy a hacer Un martillo Nuevo O sea El bicho ese Me sacaba en plan Muchísimo ¿Eh? Dos, tres, cuatro, cinco Bueno Y nada Es volver Pero no No tengo yo Muy en claro Que quieren que haga Los del mod Porque Más allá de lo que estoy Haciendo ahora De ponerme a buscar Así como un medio Mongolo No Mucha solución No hay Vale Voy a encantarme esto A nivel 30 Que sea lo que Happy Happy Dios Quiera Dios relajado Pipi 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 Vale Nivel 30 Martillo nuevo Eficiencia Cuatro Rompibilidad Me parece excelente Vale Me voy a ir A A la dimensión Espero que esto No sea otro Recordatorio De como voy a morir ¿Eh? ¿Saben qué? Las caídas ya no me matan De tanto De tantas leches Cada vez que me pegan Una leche Es un poquito Una barrita de resistencia De un mod Que tengo instalado Que no sé cuál es Esa barrita de resistencia Cuanto más te peguen Los enemigos Más invulnerable Te haces El problema Es que ya me han Pegado tanto Es que en esta vida En esta vida Te pegan De donde quieren De donde pueden Y donde se sale De los Me cago en todo Deje de aparecer Gente por aquí No Es que cuando uno Es tonto No se le puede hacer Vale Espero que el bicho Del otro lugar Haya despauneado Vale Yo voy a dar A la J A la J White points Y la última muerte Es Teletransportarse Esta no es Es la última Teletransportarse Y aparece otra vez Este bicho Señor Pantera Vale Ya sé Quién es el que me está Pantando Una especie De pantera mutante Super asesina De libro De libro De fucking libro A ver que me cargo Este Vale Me puedes decir Explicar como Un bicho Pantera Esa cosa Que no sé Que es Porque no tengo Ni la más Pálida de De que es Me pueda reventar Absurdamente Tanto No es normal Vale Sé que las muertes Son las de abajo Me meto Me muevo para adelante Encima Tengo unos recibimientos Vale Transportarse Aquí Me muevo para atrás Empiezo Para atrás Ah Encima Protegen Bueno Son como gatos No Ah Y Encima Se vuelven Invisibles Vale Le pegué uno Están muertos Los dos Claro Ahora hay que ver Si son más de dos Vale Creo que Yo por aquí Ya bajé Entonces Después de Esos señores Pantera No es nada No es nada Me escuchaste No es nada Para mí Eh Si saben Cuál es el problema Este lugar Ya lo había visto No es en plan Un chiste Este lugar Ay dios Por favor Quiero encontrar eso Y largarme a casa Que estaba bien Suicidándome con el Blood Magic Vale Por aquí Por aquí no Vale Voy a empezar a reventar Todo Ya mi paciencia Llega a un límite Vale Aquí no hay nada Vale Voy a quitarme un poco Voy a empezar A tirarme todo ¿Por qué la maus Estás tan loco? Te tiras todo Lo que encuentras Porque soy un hombre Y un hombre Debe de hacer Lo que un hombre Debe de hacer Que es básicamente Tirar una dungeon Abajo Martillazo ¿Qué es esto? Liquifed Coralium Más ¿Qué es esto? Exactamente Bueno Muy instructivo Nada Aquí hay como un doble piso Un doble entrepiso Aquí no está Lo que estoy buscando Eso es Mena de Oro De este modo Nada Si tengo que cavarme Un chunk Entero Dentro de esta dungeon Quédense Tranquilos chicos Que lo voy a hacer Creo que sería más fácil Buscar Pero Dada la circunstancia Vale Aquí no Joder Amasazo Lo maté Vale Si sigo por aquí No Meh Le doy un poquito Más arriba Para la próxima Vale Aquí no hay nada La puta dungeon Inhaqueable ¿Saben? Vale Por aquí No Cofre Aquí ya entré Me voy a tener que cargar El chunk entero Casi seguro Vale Voy a venir por aquí Porque me huele Que por aquí Está la solución A esta cosa Encrucijada Lo que sea Vale Por aquí Había una sala Que daba A esto Pero por aquí Ah no Aquí se termina La dungeon Vale Esta sala ¿Qué es? La sala Que está Directamente Arriba de esta ¿Qué es? Porque Me cago en todo Y esto empieza a ser Bastante molesto Vale No pasa nada No pasa nada Me encantaría que la gente De los mods Supiera Lo que uno sufre Tratando de encontrar Estas cosas Vale Por aquí Por aquí A la derecha Ya me lo cargué Todo Vale Oh mira Cooper Cooper me lo llevo Pero vamos Que si me lo llevo Me lo llevo Ay dios Nada Me voy a tener que poner Fuera del Fuera del episodio A buscar Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Voy a seguir recorriendo La dungeon Esta picando Que bicho es este Si chicos Nos vemos en el siguiente episodio Besazo Nos vemos Saludos Y hasta la próxima Chao Chao Ay dios Que fue eso